Están los desayunos que ya conocemos, como el desayuno continental, el desayuno americano, el brasileño. Y están los que conocemos aún más, como el desayuno una pierna, el cuatro manos. Una, dos, tres, cuatro manos. El desayuno... ¡Ups! Olvidé algo. El desayuno de toda la vida. Y el desayuno... ¿Qué hicimos anoche? Cualquiera que sea tu desayuno, acompáñalo con jugos del valle, que están hechos con frutas naturales y te dan todo lo que necesitas para empezar bien tu día.